hola hola buenas noches amigos buenos días dios les bendiga este bueno hoy creo que es el día por 3 de de la la recompensa bueno este hoy es uno bueno frente un montón de cartas que no me estoy usando pero bueno aquí llevamos podríamos usar sistema para ver esto pero 190 400 digamos 500 y llegamos a duras penas a 500 no hemos subido mucho el ranking por eso es que no llegamos tan rápido estamos alquilando más de casi 1000 de de creo que más de 1000 de pero es porque tengo otras cartas que nos quedaron ahí cambió un poquito la estrategia realmente alquile unas cartas que no estoy usando pensé que iba a ser más fácil usar las de las de vida por ejemplo esta carta me gusta mucho para la nueva estrategia para el deck de muerte claro es muy cara claro la alquiler level 3 equivocado siempre me equivoco con las legendarias pensando que el level 3 la podía usar en plata y solo hasta el nivel 2 este esta carta es muy cara pero es interesante porque cuesta 4 y eso es lo que me gusta este no se cuesta 3 creo el costo es 13 y entonces se cura y tiene 6 de vida y entonces alquilé este summoner porque no puedo alquilar el millroth habían varios millroth level 4 en 79 pero no lo puedo alquilar y tuve que alquilar este level 6 bueno aquí tenemos al caballito este que te cita bastante bien creo que en cuestión de este lo alquilé un poquito barato pero está bien no lo uso mucho porque bueno si lo uso combinado con este no es tan efectivo porque este bloquea el ataque mágico entonces este este bueno si puede ser efectivo pero prefiero la estrategia con él con el otro que es más barato este lo voy a dejar vencer me quedan 20 horas lo alquilé por hoy nada más pero todas esas cartas las vamos a usar ahora pues porque todavía me queda mucho mucho rato que jugar lo voy a dejar hasta 40% más o menos 40% entonces este otra estrategia que bueno voy a estar comentando esta carta se subió demasiado 40 40 duré como una hora esperando a ver si bajaba y no bajó la alquilé así pero yo dije bueno ya no la alquiló más la alquilé solo por hoy esta sí bueno la alquilé muy bien porque la alquilé en oro la había alquilado en sin oro y estaban 20 algo 22 19 ahora la alquilé en oro y tenemos que tiene esto y esto es bastante interesante porque combinado con esto básicamente me tocan los magos y ahorita hay muchísimos magos por eso que también tengo este este lo juego para los dragones de ataque porque porque tengo esta señora aquí que me gusta más que el de los dragones de como se llama de magia porque porque ya mucha gente está usando la combinación esa que le estoy diciendo de eliminar los magos porque son un fastidio este tengo esta carta bastante interesante level 3 realmente la puedo usar hasta level 2 pero bueno ya lo alquilé level 3 cuesta 30 es mucho yo creo que me pasé pero bueno una que otra vez se la uso y gano no uso el veneno porque no 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 llega ahí es el nivel el legendario no puedo usar level 3 a menos que tengo oro creo que me pasó una carta que es muy importante que es ésta que creo que es la única carta de plantas poder o de tierra que usa esto y esto es muy interesante porque combinado con esto básicamente eliminamos a los magos que es una de las estrategias que estoy buscando hacer en esta semana ya llevo 500 de hoy este yo mi meta es que ganar 20 por lo menos lo mismo que ganado mil de más y ya me habría pagado son tres días que voy a recuperar de porque no voy a volver a alquilar las plantas porque está muy cara este vamos a decir solo la de vida si alguien tiene un mazo de vida me lo pasa y lo podemos mejorar creo que yo cree un disco pero no lo veo en mi aplicación lo voy a volver a crear para que podamos hablar por ahí esta carta si está muy chetada como dicen por ahí está muy bien me gusta mucho diamondragon y bueno pero los dragones están muy bien el mazo dragón es el que me está costando menos como 120 cien de por día está muy bien casi no pierdo con los dragones esta carta también está muy bien porque también me ha hecho ganar bastante también porque tiene mucha vida y pega 3 de magia y no me importa la velocidad esta es la carta que les digo la tengo en level 5 que es hasta el máximo que puedo usarla y combinado con este como se llama este invocador para saberle el nombre mimosa bueno se llama mimosa es mimadora no mimosa este combinado con con esta carta para ver cuál era la carta esta eliminamos a los magos con aquella más la que quita uno a la magia y ésta que refleja el daño en este es como para para hacerle frente a los yodín y cosas así que tengan ataque a distancia bueno éste está de siempre está la carta de siempre una de las mejores cartas que alquilado que hice me parece muy barato porque cuesta 3 siempre la uso casi que bueno cuando yo le saque el porcentaje de esta semana si dios quiere voy a empezar a sacar por lo menos un porcentaje mío y después empezamos a sacarlo de los top para que ustedes vean que cada vez que gano este casi que un 60 70 por ciento que bueno cada vez que juego de la muerte y juego esta carta siempre casi que 90% de ese está claro porque la uso casi siempre 90% como 60 porque a veces pierdo también pero cuando es un maná bajo casi siempre gano porque son 3 de y éste pega este como decimos por aquí por detroit y pegados y tiene cinco velocidad casi que lo pongo de último que a veces esquiva también me parece muy bueno también está muy bien si pueden ver aquí cartas de oro y por eso que está tan alto esto sí me pareció barato para la de la tierra de él quizás cree algún de pequeño de siente lo que es de y de casi lo mismo de contar al final es como un mazo es a eso me refiero y esta carta que también me parece muy buena éste la vendí dos veces en 65 en 35 dólares por eso que digo que bueno que el juego todavía me ha sacado porque si he invertido como 250 dólares pero ahí los tengo nada más en deck tengo 70 dólares y en cartas tengo como 200 así que bueno ahorita está sacando la cuenta en unas cartas raras bueno me cayó me salió una carta rara hoy ahorita vamos a abrir los cofres esto que esto es lo que venimos a hacer ahorita este posesión una carta rara me salió me salió esta que me ha salido mucho pero estaba viendo nada más esta carta cuesta sin casi bueno ya llega casi cinco dólares cuando la combina si nosotros destruimos esta carta por ejemplo vamos con una carta rara también casi cinco dólares vamos a crear una cartita rara que si la destruimos no importa bueno no hay ninguna carta que quiera destruir esta es muy cara no voy a destruir pero vamos a ver aquí una cosa este destruir convertir a dar energía me va a dar 20 cristales me da menos de lo que vale eso es lo que quería revisar pero vamos ahora a hacer esto las combinamos todas y la hacemos level 2 y ahora cuesta más de 5 dólares entonces esta carta cuesta casi 560 560 cuesta y solo en cartas raras aquí tenemos otras solo si nos ponemos a ver las que no son level 2 vamos a ver esto este volumen acá casi que llega al level 2 verdad skin activo bueno 224 este son casi todas al level 1 tampoco es muy cara creo que sea la más barata este es carísimo no es tan cara yo pensé que era más cara esta es la que es cara 5.50 y el level 1 este bueno esta también es cara 4.40 el level 2 verdad supongamos que todas en estas 10 tenemos 4 dólares todas este tendríamos ahí eh 40 dólares verdad si vemos si tenemos de oro no hay de oro rara verdad en estas en estas por lo menos tenemos 4 dólares también supongamos 4 dólares me imagino no bueno aquí hay 8 dólares 16 dólares más 60 16 60 casi 60 tenemos ya esta la tenemos por 2 cuesta 22 este llegamos a 120 100 no 100 si 100 105 y en cartas comunes ok tenemos muchas cartas comunes pongamos a 0.20 cada una aunque hay unas level 2 verdad vamos a no me dice por costo de maná hay unas de oro hay unas level 2 no son muy caras supongamos 4 5 10 15 20 20 cartas a un dólar 20 dólares más son 140 dólares nada más y bueno yo digo que todavía estoy bien porque tengo casi 70 dólares en en deck tengo 100 y algo aquí 161 a pesar de que ha bajado imagínate 161 bueno yo creo que ya recuperé vamos a reclamar esto ah y de paso tengo el voucher ese que casi lo tengo ya ya me falta menos no me han dado hoy faltan 2 horas para que paguen este bueno yo digo que estamos bien quisiera quiero vender esto no sé pero quiero vuelvo por lo menos 0.60 no sé si volverá yo creo que sí porque el mercado se mueve más se mueve más se mueve más y el deck debería agarrar más valor este las vaquitas no sé no me dan tantos dividendos me metí en esto verdad las vaquitas no dan tanto dividendos bueno eso es bueno porque puede ser que el proyecto se mantenga 2.5 cuesta el code el code casi que no va a bajar casi que nunca este porque es algo que no 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 te están entregando code sino que lo puedes destaquear y te dan 1000 este y el 1000 si está bajando hace la total 3 aquí cuando hace como 4 horas estaba en 9 aquí entonces me imagino cuando yo vaya a vender estará en 1 esto entonces esto lo tengo como 4 días aquí no veo mucho dividendo en la parte que dice 1000 bar pero en farce me metí en farce como 25 20 dólares por ahí y esto tiene menos de 2 horas 3 horas por ahí este y ya tengo esto y me parece que es mucho mejor que el otro claro esto es un problema porque tienes que entregas tu code y no no te los como que no te los devuelven no sé este entonces tienes que depositar code y y y hacer una liquidez hacer como si tú fuera el que está agregando el el code y lo entregas pues para que ellos trabajen con eso ya no lo vuelves a ver en cambio en el far en el 1000 si tú puedes sacar tu aquí le das negativo aquí y sacas tu 2.5 que tengo en el otro si tengo 5 gano un poco más pero voy a ganar más de esto en un solo día entonces me parece que está mejor esperemos a ver que suba o algo y bueno esperemos que tengamos suerte este como le dije hoy hay doble de experiencia vamos a abrir esto no quiero esperar como en la otra vez como que es peor esperar que casi que a la temporada siguiente y no me dieron nada igual entonces vamos a abrirlo ahorita y si no me dan nada este no importa esperemos que me den por lo menos una cartica épica unas dos épicas o una rara buena y con eso ya nos habrían pagado aunque ya empezamos bastante mal muy mal uy oro que bueno por lo menos una cartica de oro ya nos salió y esa carta me gusta pero ok y todavía no forman cofres faltan 7 cofres uff nada este la carta rara esta cuesta como 0.80 0.70 por ahí esta carta en oro no sé cuánto vale debe costar algo y bueno vamos a ver creo que le debo algo a algunas personas este bueno voy a buscarlo aquí para ver si les pago de una vez porque me gusta ver no me gusta deberle a nadie siempre le digo eso a los amigos este esperemos aquí no tienen las claves de la que le debo a José Saric le debo dos y a José Rom y a Flavio San Martín que nunca me dijo cuál era su usuario le debo esto entonces creo que era un pelacor 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 no sé cómo se llama vamos a mandárselo ya que tengo jive aquí no necesito la clave ya no voy a tener ese problema entonces vamos a mandarle las carticas para no deberle al que me falta de verdad que le digo que no es por yo sé que es poco y todo lo demás pero como para que yo cumpla con el con esto este me me mande el usuario si no la vuelvo a creo que era este que yo cumple un montón de esto y entonces vamos a mandarle dos a sexy no sé qué cosa sexy cach el panado césar y tiene un nombre raro sexy cach sexy cano con 10 vaya menos mal que siempre cuando cuestionas y cuando bitcoin o cosas así siempre me regreso a ver si cómo se escribe sexy cach ok sexy cach le enviamos ok 0 no es mucho 0.40 dólares en el pelaco no sé si era ese o era el azul realmente si no era ese me disculpan este vamos a enviarle esta a la otra persona se llama Chris15R creo que ese también había ganado creo que es Daniel ¿no? 15R le saludo a mis amigos que siempre no es José Ron Chris15R mis amigos que siempre me escriben se preocupan cuando no hago post este de verdad que les aprecio mucho no sé ni quiénes son pero les aprecio bastante este vamos a seguir viendo aquí cuánto cuesta la carta rara que nos salió creo que fue esta 0.74 ¿verdad? y ahora vamos a ver cuánto cuesta la carta de oro común que nos salió 5 dólares bueno este casi 7 dólares me dieron 8 dólares por ahí bueno yo creo que recupero un poco lo que perdí la inversión la temporada pasada pero creo que todavía estamos en el rango como que todavía el juego no es perdida todavía estamos ganando y en esta temporada como les dije voy a mantenerme en voy a mantenerme aquí en bueno aquí tenemos esto entonces vamos a meter a este y este tenemos a los dragones ¿verdad? este esto es lo que les decía voy a meter solo dragones de esto tenemos a este este va de último ¿verdad? buscamos los dragones ah vaya no puedo meterlo a robo ni a nadie de eso porque me chitearon con eso bueno metemos a este metemos a este primero bueno me embromaron yo creo que voy a perder este voy a poner a este primero que podemos cambiar aquí bueno igual vaya no hay resfriado no se asusten no corran igual estos van a atacar a los que tengan menos vida primero van a atacar este me imagino este vamos a hacerle daño primero vamos a hacerle daño de último vamos a poner este de primero a este de segundo si me lanza este ¿cómo se llama? si me lanza magos lo le gano porque pues eso casi que contra magos si no está difícil pero si lanza pequeñitos los mato igual bueno las o grandes vamos a ver que pasa está peleado porque no tiene tampoco una cuestión como que digamos que fuerte es me gusta no me gusta eso fallo lo bueno es que van a estar fallando ahí bastante se me dio dos veces porque no se que deberían contar esos dos que le quito de último al otro bueno creo que gane me salió bien la estrategia si gane bueno no era la intención ganarla si tan fácil pero pensé que era más difícil estaba más difícil la partida 25 deck bueno amigos este me gusta mucho ese dragón este dragón es más interesante que este me parece porque tiene más estrategia este en esta voy a usar a este para cambiar un poco bueno vamos a cancelar vamos a meter a este para ver si podemos ganar porque alquilé una carta que no voy a usar nunca entonces me parece grosería este bueno claro podemos meter a este que también es bastante caro este también está interesante bueno este este que cura el árbol que es súper caro bueno ahora empezamos a cambiar cambiamos a este por este el árbol de último porque si le pegan menos de lo que le quitan no lo van a matar este el árbol de último me falta bastante fuerza creo que alquilé cartas de más tenemos a este vamos a quitar a este entonces metemos a este lo ponemos aquí porque si lo matan si tienen lanzadores de flechas lo puedo mantener a raya con ese quisiera no mejor no este no yo creo que vamos a perder porque no tenemos una buena estrategia estamos aprendiendo con eso este bueno voy a lanzar así 7 de maná que no usé realmente alquilé cartas muy pequeñas bueno ya nos reventaron ese llovín si hubiese tenido a milros de repente no muy fuerte muy fuerte este tipo aunque tiene arcos y me va a estar atacando a este y vamos a sacar un poquito de ventaja ahí aunque la mano ha ardido y todo lo demás no me salió bien la estrategia va a perder no hace falta ver aunque no fue tan grave la pérdida pero igual perdí eso por ahí perder es perder bueno aquí sí vamos a ver si podemos sacarle ventaja este tiene más vida tiene más pegue es más caro metemos al árbol metemos a este metemos a este el árbol de último este sería el de primero creo que nos faltó este no sé qué hacer ahora este es interesante pero este no tanto voy a meter a este será que lo maten primero si lo matan que venga el otro tengo como un poquito de gripe porque hubo un poco de humo por aquí en la casa y estaba durmiendo y tenía el aire encendido y todo el humo se metió por el cuarto y bueno ya esta es la última vamos a dejar el video hasta ahí vamos a ver qué pasó bueno yo creo que no salió bien no salió tan mal no ha caído ya les mandé la carta recuerden este vamos a hacer un sorteito mañana bueno cuando llegué a plata 1 cuando llegué a plata 1 un sorteito bueno este así con carticas porque unas 5 cartas que es un dólar una para 3 ganadores 5 cartas 3 ganadores 2 1 2 2 1 algo así creo que me va a ganar porque te he hecho pegadura aunque si le llego y un pa porque tenía que matar ah bueno tengo todavía una otra oportunidad que bien gana así gana más fácil así gana más fácil de verdad que está muy bien no parece tan bueno el team pero como que tiene lo suyo tiene lo suyo ese team de tierra no parece no mete miedo pero pareciera como que sí como que tiene lo suyo vamos a usar a este que tengo una carta aquí que no estoy usando nunca este tenemos a este que es un monstruo tenemos a estos 2 de 2 a ver no tenemos a este ponemos a este ponemos de último a este para que no nos peguen tanto verdad porque vuela y tiene 4 velocidades este nunca va a atacar pero va a ser como que medio escudo no le pegan y bueno cuando tenemos aquí este escabullirse o este oportunista esta carta va a ser un monstruo porque va a pegar 2 va a tener 4 velocidad y va a volar y entonces va a poder atacar desde atrás y bueno me parece interesante no está muy bien el armado ese team es medio raro pero como que es como el el de fuego que da uno de ataque como que todo funciona es interesante como que todo funciona de verdad que se ve interesante se ve interesante vamos a ver con que nos sale el otro en lo que le estaba diciendo de esto yo no les recomiendo hay mejores oportunidades de inversión realmente no las conozco pero sé que hay mejores oportunidades de inversión todos los días aquí me salen ya salió yo voy a buscar más oportunidades voy a invertir todo lo demás pero ese bueno yo invierto a veces a lo loco y no les recomiendo que hagan lo mismo vamos a ver que pasa vamos a morir vais a morir estoy pegando porque me estoy excitando aquí y estoy haciendo muchas partidas así rápido y no bueno aquí no es el bromar un poquito pero siempre podemos ver que podemos hacer tenemos este señor tenemos este señor nos falta uno de cuatro ¿qué podemos poner a este? de último este de aquí no que va ah está difícil está difícil bueno esto es todo amigos Dios le bendiga hasta la próxima chao chao Dios le bendiga Dios le bendiga